¡Gracias! Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Maripi? Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Maripi? ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Tomate? Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Cooking? Vistillita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás Tú nos muestras Tú nos muestras Tu miras Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En la granja de mi tío Ia, ia, oh Una vaca hace mu Ia, ia, oh Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Unos patos hacen mia Ia, ia, oh Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío Ia, 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 oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Unos patos hacen cuac Ia, ia, oh Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados Guac, guac En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Unos perros hacen oink Ia, ia, oh Con mu aquí, con mu aquí, con mu aquí, allá Oink aquí, oink allá, en todos lados En la granja de mi tío Ia, ia, oh 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 Gracias por ver el video.